Libra, vamos con los pensamientos de poder, sobre todo con el árbol de la vida, sus raíces y sus ramas están hechas sobre todo de mucha fuerza en el ser humano y vamos a ver qué pensamiento de poder, bueno han caído un montón, pero vamos a coger una solo, porque yo solo quiero una un pensamiento de poder en estos momentos para vosotros y vosotras Bueno, todo lo que toco tiene éxito Tomo nueva conciencia del éxito, sé que puedo triunfar tanto como me proponga y me sitúo en el podio de los campeones Por todas partes encuentro oportunidades de oro, atraigo prosperidad en todos los sentidos Esta es la energía que estáis viviendo en estos momentos donde todo lo que tocáis o hacéis tiene éxito en el ámbito que sea Sea en el sentimental, sea en el familiar, sea en los proyectos que llevéis a cabo, estáis en un momento que esté viviendo esta energía Donde tomáis conciencia sobre todo de lo que significa el éxito en vuestras vidas Sobre todo como he dicho en lo familiar, en lo sentimental, en vuestro entorno, en la vida, en lo cotidiano Sabéis que podéis triunfar en todo lo que os propongáis en estos momentos Y digamos que estáis en el punto de salida quizás de vuestras vidas Sobre todo para hacer aquello pues sobre todo que sintáis que os hace sentir bien Y por todas partes digamos que encontráis oportunidades Cuando se dicen oportunidades de oro pues quiere decir oportunidades sobre todo de seguir hacia adelante Con aquello que sintáis que para vosotros os hace sentir bien sobre todo Atraer la prosperidad a vuestras vidas en todos los sentidos en estos momentos Prosperidad pues tanto en lo sentimental como en los proyectos que hagáis Como en las amistades, como en el trabajo O sea que todo lo que tocáis en estos momentos digamos que sentís que para vuestras vidas es algo cumplido Es como un éxito que tenéis en vuestras vidas sobre todo Todo aquello que hayáis podido realizar también en el ámbito que sea de vuestras vidas Gracias por este pensamiento